Bien, estamos confirmando el evento que fue reprogramado de Osvaldo Simón que se debería presentar el viernes pasado y que se va a presentar este viernes 13 a las 21.30 horas en la Sala de Espectáculo Sellal con este evento que se titula La Vida Sigue Aquí y que bueno, se trata de canciones, de melodías del mundo como ya bien venimos diciendo en otros adelantos. Lo que nosotros queremos decir es que las entradas están en venta aquí en la Dirección Municipal de Cultura, que aún quedan entradas, hay espacio en la sala, que si alguien que ha comprado entradas para el viernes pasado y por alguna razón este viernes no puede ir, nosotros estamos dispuestos a devolver ese dinero. Y que bueno, que los esperamos a todos porque estamos convencidos que es un evento de alto nivel, estamos contentos y agradecidos a Sellal que nos permite poderlo hacer el viernes 13 porque teníamos problemas con el saxofonista porque Osvaldo Simón viene acompañado de teclado, batería y saxo. Entonces se nos complicaba que fuera otro día de la semana que no fuera un viernes. Entonces como para pasar en limpio toda esta información, viernes 13, 21.30 horas, alto de la Sala de Espectáculo Sellal, Osvaldo Simón con el espectáculo La Vida Sigue Aquí. Carlos, bueno, aprovecho para preguntar también de otras actividades culturales que se vengan en lo que respecta al mes de septiembre y octubre. Sí, hay muchas actividades culturales. En este momento los talleres municipales, especialmente el de folclore, están participando de encuentros. El fin de semana pasado estuvo en un encuentro en la ciudad de Río Cuarto. Este fin de semana va a viajar a un encuentro a Jovita. El taller de canto está preparando un espectáculo sobre música de los años 90 cuyo estreno se va a realizar en el Teatrino de la Trapalanda el 22 de septiembre de la ciudad de Río Cuarto. Y también el 3 de octubre, ese mismo espectáculo se va a realizar aquí en Vicuña Maquena. También el 5 de octubre se va a realizar un encuentro de coros infanto-juvenil en la localidad de Adelia María, donde va a participar el coro de niños y el juvenil. Y el 18 de octubre, a fecha confirmar, pero es casi seguro que va a ser así, se va a hacer este encuentro coral de infanto-juvenil de niños aquí en Vicuña Maquena. Septiembre es el mes de la primavera, es el Día del Estudiante. Nosotros aquí desde la municipalidad también tratamos de apoyar las fiestas que se hacen en los colegios porque nos parece muy importante que el Día del Estudiante se festeje en el marco de las instituciones educativas. Así que tenemos un mes con muchas actividades, un mes con actividades variadas para todas las edades. Y ya vamos llegando al mes de octubre, donde entramos en la recta final del año con, ya estamos pensando, en el cierre de los talleres, en la muestra integral de talleres municipales y cuerpos artísticos independientes, en distintos espacios. Si bien vamos a hacer uno grande en la Sala Espectáculo Sejal, también vamos a hacer como réplicas de estas muestras en los barrios. Así que, bueno, tenemos mucho trabajo por delante y, bueno, estamos muy contentos de que podamos concretar. No quiero finalizar la nota sin antes desearles un feliz día a todos los maestros, a todos los docentes de nuestra ciudad, bueno, y agradecerles por la labor que realizan día a día en pos de la educación, pilar fundamental para el crecimiento de todos los pueblos.